Aquí vamos a preparar nuestras deliciosas dobladitas de papa con carne molida. Como pueden ver yo ya aquí tengo mis ingredientes. Tengo ya carne molida que la guise con pimienta, cebollita picada, sal de ajo y nada más la guise y la sazone y le eché sal al gusto. Ya está lista como puedes ver no está dorada pero si está bien cocidita. Por acá también tengo queso, que tengo queso rallado, tú le puedes echar queso ranchero del que a ti te guste. También por acá yo ya tengo mi papa, ya la tengo yo cocida y peladita. Acá también tengo sal de ajo, tengo pimienta y por supuesto mis tortillas. Aquí en mi carne yo le voy a agregar las papas, se las voy a quebrar. Ahí está ya le eché mis papas, también le voy a echar otro poquito más de pimienta para que agarre ese delicioso sabor. Y también le vamos a echar sal de ajo, un poquitito de sal de ajo, ahí está. Y también le vamos a agregar el queso. Y también le vamos a agregar sal al gusto. Y ahora sí vamos a comenzar a revolver con nuestro jugante. Apachurrar si tú tienes un aplastador de frijoles lo puedes hacer con eso. A mí se me hace más fácil así con la mano. Como puedes ver así puede, así va a quedar tu pasta de tus papas con tu carne. Ahora sí vamos a preparar nuestras dobladitas. Yo por aquí ya tengo mis tortillas calientitas, suavecitas. Voy a empezar a preparar mis dobladitas. Le voy a poner lo que viene siendo el relleno por aquí. Y simplemente las vamos a doblar. Si tú quieres hacer unos taquitos o unas flautas, como tú las llames, también lo puedes hacer. Yo sé que muchas personas saben hacer estas cosas, pero también hay muchas personas que ni idea tienen cómo preparar estos simples taquitos. Aquí está y así los voy a hacer para dorarlos ahorita. Si tú también a esta mezcla le quieres echar queso seco, también le puedes echar queso seco. Porque con ese queso quedan súper ricos también y agarran muy buen sabor. Pero procura no echarle tanta sal ya que el queso seco es muy, muy, muy salado. Y estas ricas flautas, así te las puedes comer sola con tu ensalada de repollo, una salsita, pero también la puedes acompañar con una deliciosa sopa caldosa. Aquí está. Como puedes ver, yo ya aquí tengo mi aceite, ya está caliente. Aquí voy a empezar a poner mis taquitos para irlos friendo. Ahí está. Con mucho cuidado porque el aceite está caliente y también como tiene papa y carne molida, suele saltar, suele brincar. Después de que ya dejamos dorar unos cinco minutos, vamos a voltear. Volteamos todos nuestros taquitos. Y los taquitos ya dependen de lo doradito que tú los quieras. Estos son dobladitas o tacos de papas doblados de carne con papas. Vamos a dejar los cinco minutos de ese lado que se doren para sacarlos y aquí ponerlos en este sedazo con esta servilletita para que se estile el aceite que van a soltar. Y así quedaron mis deliciosas dobladitas de papas con carne molida o taquitos de carne molida como tú los conozcas. Una receta súper fácil para hacer, pero muy rica. Muchas gracias por todo. Espero me compartas o me des un me gusta o simplemente un comentario. Cocinando a mi estilo, comida mexicana y más. Gracias por todo tu apoyo.